Nueva jornada de volatilidad para el IBEX 35, que en estos momentos registra ganancias destacadas y está recuperando los 11.300 puntos después de que Alexis Tsipras, el primer ministro griego, se haya mostrado optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con sus acreedores. No obstante, el IBEX también ha marcado un mínimo intradía en 11.151 puntos debido a que constantemente aparecen informaciones en uno u otro sentido sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Habrá que ver qué pasa, finalmente parece que el plazo límite fijado es el próximo viernes, así que será interesante ver la evolución del selectivo español en las próximas jornadas.